I already know what my sense is Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, al igual que Ismael Elmayo Zambada, es uno de los criminales más buscados por la Administración para el Control de Droga, DEA por sus siglas en inglés, por lo que de ser capturado, su destino ya estaría marcado. En 2015, la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, inició la cacería de El Mencho a través de la Operación Jalisco, en la que hasta este 2018 se han gastado más de 7.000 millones de pesos, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP. Francisco Jiménez Reynoso, especialista en Seguridad Nacional de la Universidad de Guadalajara, declaró para El Universal que la Operación Jalisco, realizada en 12 regiones militares, hasta el momento ha sido un fracaso, pues no ha mermado el poderío de las organizaciones criminales. Los capos no solo actúan en la región, sino que siguen robusteciéndose. Aunque la cacería del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, continúa vigente, El Mencho sigue libre y en Jalisco subió la cifra de homicidios dolosos, pues en 2015 se contaban apenas más de 1.000 víctimas, mientras que en octubre de este año se registraron alrededor de 1950, de acuerdo con un informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, SESNSP. Según los reportes de Inteligencia de las Dependencias, El Mencho podría estar oculto en serranías de municipios colindantes al estado de Colima, sin embargo hasta el momento no ha sido localizado. Actualmente, existen dos órdenes de aprehensión en contra de El Mencho y, de ser capturado, correría con la misma suerte que Joaquín Guzmán lo era, alias El Chapo, pues inicialmente sería puesto a disposición de jueces mexicanos y posteriormente sería extraditado a Estados Unidos. Una vez que Oseguera Cervantes sea procesado en esa nación, las autoridades estadounidenses compartirían con la Procuraduría General de la República, PGR, toda la información que se obtenga de él. Con información de Narco Noticias Tribuna y Vanguardia anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.